¿Qué pasa? Andate vos, una tucilla. ¿Se la ha sentida? ¿Cómo? ¿Quién es la tucilla? ¿Con quién? ¿Se tante, cuco? ¿Se la ha sentida? ¿Veo? ¿Qué te pasa? No, 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 sentate. 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 ¿Qué? ¿Se la ha sentida, cuco? ¿Eh? ¿Qué es la tucilla? ¿Se la ha sentida, cuco? ¿Qué es la tucilla? 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 ¿Feo? ¡Feo! ¡Feo! ¿Sí? ¿Está rica? ¿No le gusta esto, no? Sucio. Esa es la que me va a conseguir. ¿Quieres la otra? ¿Feo? ¡No! ¡Feo! ¡Uy, qué rica! ¡Esta está rica! Debe estar bastante. ¿Va a tomar mate? Ahí, va a tomar mate. ¿Va a tomar matecito? ¡Mate! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feo! ¿Qué haces brujo? ¡Sos un brujo hoy! ¡Eh! ¡Hoy es el día de los brujos! ¿Sabes? ¡Ya, que haces brujo a un beso! ¡Oh, chino! ¡Gará! ¿Qué es? ¿Quieres la tucilla feo? ¡Feo! ¿Las no se comió esa galleta? ¡No! No, no lo quiera. ¡Clú, no se siente muy bien! ¡Feo! ¿Qué gracias tucilla que eres? ¡Eh! ¿Qué? Ah, bueno... ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ya está? Sucio. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No comiste? ¿Por qué no comiste? ¿Qué? ¿No comiste una besita? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No te gusta? ¿No? ¿Con qué?